¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! 11.51 minutos, Día de Independencia y por ello nos vamos en vivo y directo a ver lo que ocurre a esta hora en la Academia Militar. En el salón vamos a escucharlo. ...de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bien, transmitimos este 5 de julio del año 2018, Día de Fiesta Nacional. Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente! ¡Aguien! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! ¡Al iscre! ¡Chum! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Buenos días! ¡La patria sigue! ¡Dependencia y patria socialista! ¡Felicitaciones! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! En el día de la fundación de Venezuela, de la declaración de nuestra independencia, por siempre y para siempre. Hoy día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Venezuela brilla en su corazón, en su mente y en su pueblo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Conformación del Callejón de Honor Conformación del Callejón de Honor ¡De frente! ¡De frente! ¡Bravoz! ¡A hombro! ¡Ar! Conformación del Callejón de Honor ¡De frente! ¡Mar! Bien, transmitimos este 5 de julio del año 2018, día de fiesta nacional y júbilo para la patria. Venezuela celebra el 27º aniversario de la independencia y también día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Transmitimos desde el glorioso patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bien, apreciamos entonces el desplazamiento del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, doctora Silvia Flores, del vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa General en jefe, Vladimir Padrino López, y del comandante estratégico operacional, almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, para entonces dar inicio a lo que será en pocos minutos el gran desfile cívico, militar y conmemorar esta honorable fecha. Día de fiesta nacional, día de la independencia. Felicitó el jefe de estado a toda la agrupación de parada. 25.970 hombres y mujeres participarán en esta actividad. El desplazamiento del ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta la tribuna presidencial, por la venida monumental de los próceres. ¡Por nuestra independencia! ¡Por nuestra patria! ¡Por nuestra soberanía! ¡Por nuestra soberanía! ¡Por nuestro pueblo heroico! ¡Por nuestro pueblo heroico! El día de la fundación de Venezuela, independencia por siempre y para siempre, Venezuela brilla en su corazón y en su mente y también en su cuerpo. En total, 25.790 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, milicia, pueblo en armas, Policía Nacional Bolivariana, Comando General del Lidio Rafael Rodríguez Díaz, fue el encargado de esta agrupación de parada en este patio de honor. Y es que hace 200 años, Venezuela decidió ser libre y soberana de hecho y derecho, y de esa independencia que costó tanto esfuerzo de nuestros libertadores. Y hoy, más que nunca, la defenderemos por su parte. El jefe de Estado también destacó que los hombres y mujeres que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben estar cargados de una alta moral combativa. Leales siempre, traidores, y nunca con este grito unísono de estos hombres y mujeres vamos a trasladarnos entonces con nuestro compañero Carlos Rebete, quien se encuentra desde otro punto del Paseo Monumental de los Próceres y dar inicio a este gran desfile cívico-militar. Adelante, Rebete. Que luchan por mantener la libertad y soberanía que dejaron todos los héroes independentistas haciendo acto de presencia en el Paseo Monumental de los Próceres, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. El ciudadano general en jefe, Vladimir Padrido López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Al conmemorarse el ducentésimo séptimo aniversario, declaración de la independencia, Día de la Patria, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde la patria de Bolívar, con una fuerza avasallante e indiscutiblemente inspirados en el espíritu libertario de nuestro genio de América, enrumbados a celebrar el bicentenario de la instalación del Congreso de Angostura, donde se dejó claro la revolución de la independencia. Hoy, cuando imperios y lacayos pretenden torcer ese rumbo para devolvernos a la ocupación y al coloniaje, Angostura, y el 5 de julio de 1811, nos marca el camino a nuestra resolución y plena convicción irrenunciable de independencia absoluta. Desde este imponente escenario, y cuando celebramos este trascendental hecho histórico, agradecemos profundamente a los hermanos pueblos del mundo, los gestos de hermandad, de internacionalismo revolucionario y militante, de solidaridad con nuestro pueblo y nuestro gobierno, en momentos difíciles en los que el poder imperial pretende subyugarnos para apoderarse de nuestros recursos. Sabemos que no estamos solos y que cada día son millones de personas en el mundo que hacen caso omiso a la feroz campaña mediática y se suman a la batalla por difundir la verdad de lo que aquí sucede. La República Bolivariana de Venezuela es un pueblo digno que ha decidido dejar de ser colonia y patio trasero del imperio yanqui, que continúa en paz, consolidando un socialismo bolivariano. Pueblo de Venezuela, saludamos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Venezuela sigue y seguirá luchando con la misma interesa de siempre, por la creación de un mundo mejor y posible. El espíritu libertario del genio de América quedó plasmado en tres hechos trascendentales que marcaron el rumbo independentista de los pueblos de América del Sur. El primero de ellos fue la Carta de Jamaica. En este documento, Bolívar expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República, que se dieron luego de recibir la negativa de las autoridades de Nueva Granada, de colaborar con una nueva ofensiva contra el ejército español, lo que obligó a Bolívar a dirigirse a Jamaica con la finalidad de conseguir la cooperación del gobierno inglés para proseguir la lucha por la libertad americana. El segundo evento importante fue el 15 de febrero de 1819, cuando el libertador Simón Bolívar instaló el Congreso de Angostura tras su inmortal discurso, cargado de profundidad de su pensamiento político, en él llamaba a conducir su firmeza en el destino de la nación. Basado en el ideal del generalísimo Francisco de Miranda, en el Congreso de Angostura, fue el segundo congreso constituyente de Venezuela y representó el camino hacia la consolidación de la unión de las repúblicas de la Gran Colombia. El tercer evento importante fue el Congreso Anfitiónico de Panamá, que se instaló entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826, su objetivo central era crear una confederación de los pueblos iberoamericanos desde México hasta Chile y Argentina. Su instalación ocurrió en medio de las conquistas independentistas e Hispanoamérica, tras la liberación del Alto Apure, actual Bolivia, por parte del libertador Simón Bolívar y el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. En este congreso constituyó a la concreción del máximo sueño del libertador, quien en 1815 expresó desde Jamaica, qué bello sería que el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que del Corinto para los griegos, ojalá que un día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso. Bajo esta perspectiva, Bolívar anhelaba el entendimiento entre todos los países y buscaba la unidad del continente. Hoy, a 207 años de aquel 5 de julio, glorioso para nuestra tierra amada de valientes y aguerridos soldados de este tiempo, nos sentimos planos y totalmente identificados con aquellos que supieron trazar un camino en medio de la tiniebla y la oscuridad de una colonia esclavizada y pobre, con aquellos hombres y mujeres que superiores a sus propias fuerzas y soportando las más grandes penurias, echaron por delante su fe en la libertad y nos dieron una nación soberana. Este desfile cívico-militar conjunto ratifica, señoras y señores, el sólido compromiso de la Fuerza Armada con el destino del país, preparados para la paz, seguros que nuestra fuerza somos la mejor razón para la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de las actividades de la República. Ahora, bajo el mando de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, a quien le debemos nuestra absoluta lealtad y compromiso para acompañarlo en la titánica tarea de conducir esta hermosa nación por caminos de grandeza. 207 años después nos encontramos luchando para mantener y reafirmar ese sentir libertario y espíritu nacionalista de quienes habitamos en la sagrada tierra de Bolívar bajo el liderazgo de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moros, quien a través del proceso revolucionario continuará el legado del comandante supremo Hugo Chávez, conduciéndonos con firmeza a la refundación de la nueva patria, la patria socialista, con un sistema democrático fortalecido, fundamentado en la participación protagónica del pueblo, en aras de definir nuevos rumbos para consolidar los avances de la revolución bolivariana. Rememorando nuestra gloriosa historia aquel 5 de julio de 1811, después de haber recorrido el regio escenario de la avenida monumental del paseo de los próceres y saludar al pueblo de Venezuela, arriba la tribuna presidencial, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana Brasilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. El ciudadano presidente de la República saluda al Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de Venezuela. Hoy, 207 años después, es relevante tomar conciencia del contexto histórico de nuestros antecedentes como pueblo para poder continuar irreversiblemente rompiendo las cadenas de opresión y la explotación. Es exaltar la pasión que acompañó a Simón Bolívar en su monumental gesto independentista que derrotó la tiranía del Imperio Español por crear un mundo concierto de naciones donde impere la libertad, la igualdad y la justicia. Es destacar el espíritu de lucha del Comandante Supremo Hugo Chávez en su ardua y titánica tarea por dejarnos una patria socialista de igualdad, de inclusión y de justicia social. Verdaderamente libre, soberana e independiente. Conocida y respetada en el concierto de naciones sumando esfuerzos con países hermanos en áreas del bienestar común de los pueblos de Venezuela. Independencia absoluta. ...de los escuerceros. A esta hora como hemos podido apreciar el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ha hecho acto de presencia a este imponente espacio para conmemorar los 207 años de nuestra independencia. De igual manera el día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un momento histórico en donde está hoy nuevamente la patria haciendo lo oportuno para este escenario de libertad. Somos un valeroso y heroico pueblo levantados en pie de lucha por la patria armados de condeterminación y amor genuino e inquebrantable. Este 5 de julio representa hoy más que nunca el urgente recordatorio de quienes son nuestros históricos enemigos que apostaron por la subición de Venezuela ante los poderes imperiales. 5 de julio nacimiento de un sueño libertario 1811 el país era un hervidero de ideas revolucionarias de hombres revolucionarios de expectativas revolucionarias donde un sistema el monárquico no terminaba de morir y el otro el republicano no terminaba de nacer en este concepto donde un joven bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz y que dicen que debemos comenzar por una confederación como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera que debemos atender a los resultados de la política de España y que nos importa a nosotros que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos dispuestos a ser libres esas dudas decía son los tristes efectos de las antiguas cadenas que los grandes proyectos deben prepararse en calma y es que acaso 300 años de calma no bastan pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana vacilar es perdernos al pregonero al pregonero última hora última hora en sesión cerrada del congreso los diputados de las provincias Caracas Cumaná Margarita Marinas Barcelona Merida y Trujillo han declarado la independencia de Venezuela hoy 5 de julio de 1811 a las 3 de la tarde a partir de este momento nos llamaremos confederación americana de Venezuela del continente meridional viva la patria viva viva la libertad viva que no sufren nuestra libertad nuestra independencia que se oponen y siempre se opondrán a nuestra justa regeneración y que males pueden traernos que tales hombres abandonen el país si jamás se acuerdan de él o la vida para siempre o el sacrificio de todos nosotros por la felicidad de la patria suspiro al pensar que este triunfo está muy lejos de nuestra ansiada libertad el velo se ha rasgado hoy ya somos libres y hemos visto la luz pero me temo que si no tomamos los correctivos necesarios volveremos a las tinieblas hoy se han roto las cadenas y nuestros enemigos estoy seguro volverán en un futuro no muy lejano intentar esclavizarnos de nuevo mi general Bolívar tan joven con casi 28 años de edad y que estabas haciendo patria eres un joven coronel y ya tu grandeza se avizoraba en el horizonte me identifico contigo porque yo también soy joven y soldado yo quiero para mi país un futuro de grandeza felicidad y la verdadera independencia que a ustedes mi general Bolívar le robaron por allá por 1830 algún día tendremos patria y tu sueño de una América unida será realidad tu legado en general lo llevo muy presente cada día de mi vida aquí en esta avenida de los próceres rodeados de tanta historia su obra está más viva que nunca aquí estamos tus hijos tus hijos tus hijas tus soldados rodilla en tierra listos para despertar a nuestro pueblo y lograr la ansiedad de libertad que nos fue arrebatada mi joven soldado mi espíritu está contigo contigo siempre y con cada uno de nuestros oficiales vayamos juntos a construir la verdadera patria grande libre y soberana para nuestros hijos no hemos arado en el mar acá está nuestro pueblo celebrando con orgullo los 207 años de nuestra independencia y de la nueva independencia que nos dejó nuestro eterno comandante Hugo Chávez hoy más que nunca nuestra Venezuela es libre independiente y soberana nuestra fuerza armada nacional bolivariana es la respuesta al mundo que este pueblo es un pueblo de hombres y mujeres nacidos para ser libre hoy mañana y siempre que viva Venezuela que viva viva la patria grande que viva que viva el 5 de julio que viva que viva nuestra independencia que viva día del nacimiento de nuestra querida Venezuela hoy 207 años después reafirmamos nuestro compromiso de lealtad a la patria de Bolívar Miranda y Chávez hoy más que nunca los hijos de la patria demostramos que somos los hijos de las dificultades nuestro pueblo sigue luchando porque junto todo es posible viva Venezuela viva la patria de nuestros libertadores viva la fuerza armada nacional bolivariana viva la revolución bolivariana que viva que viva que viva que viva vamos en vivo directo desde el paseo monumental de los próceres en cadena de radio y televisión en esta transmisión de los 207 años de la celebración de nuestra independencia y todos ustedes muy buenos días el señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana el señor general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa el señor general en jefe Remijo Ceballo y Chazo comandante estratégico personal de nuestra fuerza armada nacional bolivariana les dan la más cordial bienvenida a tan distinguidos invitados y en especial al pueblo de Venezuela a este desfile cívico militar hoy día de la patria día de la fuerza armada nacional bolivariana conmemorando los 207 años de la firma del acta de la independencia hacia los 200 años del congreso de angostura entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo letra de vicente salia música de juan goce landaeta en la voz inmortal de nuestro comandante supremo hugo chávez se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional bolivariana bolivariana padre lo hemos visto bolivar y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón así soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo telefon comenté de Dooley con schemes con salia bolivariana woods o sesleri Ich eso ainda con teams ustedes edly ich ¡Gracias! ¡Arriba! 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 En memoria y como homenaje póstumo por aquellos hombres y mujeres que entregaron sus vidas por la independencia de la República y de todos los oficiales, tropas, profesionales, clases y soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber. Fuerza Armada Invocación y bendición por Monseñor Coronel Benito Adam Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de la vida, al dar inicio al solemne y tradicional desfile militar con motivo del 207 aniversario de la declaración de independencia, los integrantes de la Fuerza Armada Nacional cuyo día hoy conmemoramos bajo la protección amorosa de la Santísima Virgen María, nuestra celestial patrona en sus advocaciones del Carmen, del Valle, Loreto, Chiquinquirá y Divina Pastora elevamos a ti nuestra plegaria para que seamos capaces de vivir los valores del Reino de Dios que son justicia, amor y paz y pongamos en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca de la dignidad de la persona, la sacralidad de la vida humana y la defensa y protección de sus derechos fundamentales. Señor Dios de la historia, derrama tu bendición sobre estos hombres y mujeres que participan en este desfile cívico-militar para que unidos al servicio de la patria, conscientes de su pertenencia al pueblo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la mirada puesta en un mañana más promisorio emulen el ejemplo de nuestros próceres para mantener en alto su identidad de soldados con una recta moral en defensa de la Constitución la soberanía, la democracia y la seguridad de nuestro pueblo que los venezolanos, en perfecta unión cívico-militar trabajemos por conseguir y consolidar la paz en la verdad que nos hace libres en la justicia, en el amor que perdona, reconcilia y vence al odio donde la libertad siga brillando más esplendorosa y real con los rayos de la equidad, la fraternidad y la integración soñadas por el Padre Libertador todo ello te lo pedimos por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador y Redentor que vive y reina por los siglos de los siglos, amén y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ustedes y les acompañe siempre, amén parte y solicitud de permiso para dar inicio al desfile Policía General de División Dilio Rafael Rodríguez Díaz comandante del desfile cívico-militar hoy Día de la Patria Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y conmemorando los 207 años de la firma del Acta de la Independencia hacia los 200 años del Congreso de Angostura En estos momentos continuamos disfrutando Una vez más queremos demostrar esa unión poder, fuerza, integración y el fuerte sentimiento de los venezolanos y venezolanas de mantenernos libres, independientes y soberanos porque la gesta libertaria emprendida por nuestros héroes aún continúa en la actualidad Los hombres y mujeres que integramos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deseamos continuar el éxito de las arduas batallas que nos llevaron a la libertad Hoy más que nunca tenemos patria Unidad, lucha, batalla y victoria En este momento se desplaza ya está en la tribuna presidencial el ciudadano general de división Dilio Rafael Rodríguez Díaz a bordo del vehículo anfitrión BN-16 de la Infantería de Marina y escoltado por diversos vehículos brindados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana BMP-3, BTR-80, BN-16 y el vehículo ligero ChIPA con la finalidad de solicitar al respectivo permiso para dar inicio al majestuoso desfile cívico-militar El ciudadano general de división Dilio Rafael Rodríguez Díaz porta el fusil Arpilla calibre 7.62x51 diseñado y fabricado por la compañía anónima venezolana de industrias militares Cabina y el comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con mano de obra especializada en materia prima 100% venezolana contribuyendo al desarrollo e independencia tecnológica de la nación Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el exequivo Nace en el exequivo Mi comandante en jefe, buenas tardes Permiso para hablar con usted y darle parte de la agrupación de desfile Adelante Por nuestro juramento ante Dios ante nuestro pueblo en presencia de nuestra bandera por nuestro compromiso histórico de seguir construyendo las bases de nuestra patria socialista y con el corazón lleno de amor por esta patria se hacen presentes en esta monumental avenida los próceres 25 mil 780 combatientes patriotas bolivarianos socialistas antiimperialistas antioligárquicos profundamente chavistas revolucionarios adiestrados y equipados para conducir operaciones en el nuevo concepto de la defensa integral de la nación hoy 5 de julio mi comandante en jefe toda Venezuela y su fuerza armada celebra el día de la independencia independencia que se perdió en el tiempo pero nuestro comandante supremo y eterno guiado por el genio inspirado en nuestro libertador Simón Bolívar nos devolvió la independencia mediante la revolución bolivariana y con ella la dignidad de nuestro pueblo hoy mi comandante en jefe a pesar de que nuestra patria recibe el peor de los ataques un ataque multidimensional despiadado del imperio norteamericano y de las oligarquías del mundo hay que decirlo mi comandante en jefe gracias a su liderazgo gracias a la conciencia de nuestro pueblo gracias a la fuerza armada nacional gracias a la unión cívico-militar nosotros hemos logrado mantener nuestra independencia y le hemos devuelto la paz a nuestro pueblo hoy la fuerza armada y su pueblo en perfecta unión cívico-militar le dice al mundo y a las oligarquías donde quiera que estén aquí están los verdaderos soldados de Cristo los hijos de Bolívar los hijos de nuestro comandante Chávez y no vamos a permitir jamás injerencia de ninguna potencia extranjera mi comandante en jefe mi comandante en jefe solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico-militar conjunto conmemorativo del ducentésimo séptimo aniversario de la declaración de nuestra independencia nacional y día de la fuerza armada nacional bolivariana muy bien general Dilio Rodríguez quiero en cadena nacional de radio y televisión saludar y felicitar a todo el pueblo de Venezuela hoy cuando cumplimos 207 años de nacimiento de la república 207 años en que nuestros abuelos y nuestras abuelas decidieron romper las amarras coloniales que habían sometido a los pueblos de esta tierra durante 300 años de barbarie de saqueo de esclavitud 207 años de una fecha que todas las generaciones han conmemorado unos les tocó conmemorarla en batalla en guerra bolívar sucre urdaneta miranda otras generaciones les tocó pasar el suplicio del neocolonialismo de la dependencia de la entrega de la patria durante dos siglos de traición y nuestra generación general Dilio Rodríguez señores oficiales señoras oficiales soldadas soldadas y soldadas de la patria nuestra generación gracias al comandante Chávez le ha tocado celebrar los 5 de julio con patria libre con patria soberana erguidos de la patria erguidos de orgullo de pie con voz propia Venezuela con independencia con unión cívico-militar y con una voz muy clara que dice las verdades del mundo que dice las verdades de nuestra amada patria quiero felicitar de manera muy especial en el día de nacimiento de la república a quienes hicieron posible su nacimiento y a quienes hacen posible general en jefe Vladimir Padrino almirante en jefe Remigio Ceballos comandantes generales del ejército de la armada de la aviación de la guardia nacional bolivariana de la milicia nacional bolivariana quiero felicitar de manera muy especial a los parteros de la historia a los que permitieron el parto y el nacimiento de la Venezuela libre y a quienes hoy la defienden con su alma y con su honor a los militares de Venezuela en el día de la fuerza armada nacional bolivariana no es casualidad general que se celebra el día de la fuerza armada nacional bolivariana el mismo día que se celebra el día del nacimiento de Venezuela 5 de julio porque Venezuela nació de la idea del espíritu rebelde del espíritu independentista de los libertadores pero nació de la espada de la bayoneta calada del ejército de Bolívar que no quedó solamente en estas tierras sino que fue más allá a los altos de Junín de Boyacá y de Ayacucho a llevar libertad y república no es casualidad es que en nuestros genes históricos está el ser militar el pueblo admira y ama su fuerza armada desde siempre porque el pueblo vio que fue su ejército el que le entregó las glorias durante más de dos siglos y fue de su ejército donde surgió el redentor del siglo XXI nuestro comandante amado Hugo Chávez para traernos otra vez como lo dice usted general para traernos otra vez la independencia perdida y postergada 207 años en que se firmó el acta que declaró solemnemente esta tierra libre de imperios y potencias extranjeras y 207 años después nuestra batalla continúa hace un año estuvimos aquí y recuerdo el dolor que tenía nuestro pueblo ese pueblo amado ese pueblo que viene con su sonrisa ese pueblo que viene con su aplauso con su puño en alto ese pueblo que siempre llena esta plaza monumental de los próceres hace un año el imperialismo con sus lacayos internos dirigían operaciones de violencia y que buscaban con la guarimba que sufrimos durante cuatro meses buscaban llevar a Venezuela a una guerra civil y lo dije hace un año llamo al pueblo a constituyente llamo al pueblo a la paz y lo dije y lo logramos logramos la paz constituyente logramos derrotar la guarimba y Venezuela no fue a una guerra civil ni jamás ir a una guerra civil Venezuela tuvo el triunfo de la paz ciudadana de la paz constitucional gracias al pueblo y a la fuerza armada nacional bolivariana y lo que digo y lo que decimos nosotros los bolivarianos del siglo XXI lo hacemos lo cumplimos hoy los retos son nuevos tiene razón usted general una agresión multidimensional se ha disparado contra el pueblo de Venezuela pero el pueblo de Venezuela no cede el pueblo de Venezuela no se rinde el pueblo de Venezuela no regala su libertad el pueblo de Venezuela está combatiendo con su amor con su sonrisa con su esperanza viva que nadie se confunda el pueblo tiene su esperanza y su rebeldía más viva que nunca en la batalla que está dando contra la guerra económica criminal de la oligarquía y del imperialismo que nadie se confunda hay un pueblo dispuesto a dar su vida por las glorias presentes y futuras y por su esperanza de una patria feliz de una patria humana de una patria socialista y como lo dije hace un año lo vamos a lograr estoy totalmente decidido preparado y pido el apoyo del pueblo y de la fuerza armada nacional bolivariana para así como vencimos las guarimbas y derrotamos el intento de guerra civil más temprano que tarde en los meses que están por venir derrotemos la guerra criminal económica contra el pueblo y le demos estabilidad normalidad paz y felicidad económica a nuestro pueblo amado es una tarea de todos que nadie cree o vaya a creer que no está convocado no quiero felicitar a la asamblea nacional constituyente al poder constituyente por la labor que está realizando por la sesión solemne del día de hoy y quiero invitar al poder constituyente plenipotenciario señor presidente de la asamblea constituyente compañero Diosdado Cabello quiero invitarlos junto al gobierno revolucionario junto a la fuerza armada nacional bolivariana junto a los consejos comunales junto a los CLAP a que se pongan al frente de esta batalla y logremos con la experiencia que tenemos con la perseverancia y con el amor que le tenemos a la patria logremos la victoria de la paz económica de la felicidad económica esa es la tarea a la cual debemos dedicar todo nuestro esfuerzo independencia económica paz económica y lo vamos a lograr 5 de julio es día de compromiso de juramento del corazón y se lo juro al pueblo desde mi corazón así como logramos vencer el intento de una guerra civil hace un año hoy vamos a derrotar y a someter con la ley en la mano a los que dirigen la guerra criminal contra el pueblo lo juro lo juro y lo juro frente al pueblo y llamo a la unión cívico-militar para esa gran batalla en los meses que están por venir felicidades pueblo felicidades patria estamos de pie vivitos y coleando con la patria más viva que nunca como dijera nuestro comandante Chávez que viva el 5 de julio que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva está autorizado general adelante con mucha fuerza Chávez vive a patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante en jefe permiso para retirarme autorizado independencia de esta manera avance una vez dado el parte correspondiente y obtenido el respectivo permiso el ciudadano general de división Vigio Rodríguez Díaz comandante del desfile cívico-militar se retira a ocupar su puesto de comando en el desfile relevantes fueron los sucesos del 5 de julio de 1811 esta importante fecha marca en la historia el sello del preciado don de la independencia venezolana que en la actualidad retumba en el palpitar profundo de los corazones de los venezolanos y venezolanas quienes tenemos la sagrada misión de defender consolidar y expandir la independencia nacional pues la divisa que vibra en las entrañas del pueblo venezolano es independencia o nada hoy a 207 años de este trascendental episodio en la historia de Venezuela la fuerza armada nacional bolivariana se solidariza con todos y cada uno de los ciudadanos que en esta tierra grande de Bolívar aún luchan por la independencia y los ideales de una tierra libre de colonias y anaduras como lo soñaron Simón Bolívar el comandante supremo Hugo Chávez y todos esos próceres que de alguna u otra forma coantuvaron para dejarnos el legado libertario corre por nuestras venas el 5 de julio de 1811 es histórico día desde esta pojante tierra con plena conciencia patrótica se asumió con todos los riesgos ingenerentes el nacimiento de una nueva república damos inicio en este imponente desfile cívico-militar en celebración día del nacimiento de la república día de la patria día de la fuerza armada nacional bolivariana y conmemorando los 207 años de la firma del acta de la independencia hacia los 200 años del congreso de angostura una nueva gubernamentalia después de haber perdón y y ap sacrificios, proezas y grandes hazañas por la anhelada libertad que hace 207 años atrás tan inmenso luce el compromiso por hacer irreversible la independencia absoluta. Todos los venezolanos reconocemos que la independencia es el proceso más importante de nuestra historia porque obtuvimos la libertad que nos permite ejercer nuestro derecho a ser lo que somos. Somos Venezuela, la memoria histórica de todos tiene en la independencia su génesis lo que convierte en este acontecimiento en la piedra angular del pasado común de la república para todos los venezolanos y venezolanas. Es el proceso de independencia que comprende nuestra época más gloriosa por ser el tiempo de los grandes hombres cuyos elevados ideales y probado valor hicieron posible la consecución de fajestuosas causas que alimentan nuestro orgullo y sentir patrio. Avanza recibiendo la gloria y la fuerza de la libertad, la esculta de banderas, la bandera de la patria y el estandarte del ministerio del poder popular para la defensa Otea Flamantes representando la voluntad y gallardía bolivariana de los soldados de la patria unidos con su pueblo para la defensa de nuestro sagrado territorio nacional y en la lucha permanente por mantener, consolidar, expandir y defender la libertad, soberanía e independencia. Conjugando la modernidad con el pasado, se presenta una formación híbrida de aviones Sukhoi 30 MK2 y K8W con el sol de Carabobo, el amarillo inmortal, la estela azul y roja de nuestros libertadores en el 207 aniversario de la patria. Ante ustedes, se presenta una representación de la espada del Perú obsequiada por la Municipalidad del IVA en 1825 al padre de la patria Simón Bolívar, el libertador trasladado en su doble corcel Palomo esta joya que lo acompañó hasta el final en todas las batallas para lograr la independencia del Imperio Español con esta espada rememoramos el gran militar y estratega Marchando ante la tribuna presidencial, a paso firme y a caballo los estandartes de nuestro libertador Simón Bolívar, padre de la patria grande y genio de América seguido por el estandarte del comandante supremo, Hugo Chávez líder de la revolución bolivariana, grandes hombres de la historia venezolana se presenta ante ustedes el general de división, Emilio Rafael Rodríguez Díaz comandante del destile cívico-militar junto a sus ayudantes a bordo del vehículo anfibio BN-16 de la Infantería de Marina escoltado por diversos vehículos blindados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y portando el fusil Arpía calibre 7.62x51 diseñado y fabricado por la Compañía Venezolana de Industrias Militares Cabin y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con mano de obra especializada en materia prima 100% venezolana contribuyendo al desarrollo en dependencia tecnológica de la nación hoy Bolívar vive de nuevo Bolívar anda de nuevo con nosotros Bolívar es todavía referencia para un mundo Bolívar es pueblo de Venezuela Bolívar somos todos un soñador llevó lejos la idea de un mundo de iguales, justos y libres Bolívar llevó lejos la idea de un mundo para ser independientes se presenta ante ustedes el General de División Dino Rafael Rodríguez Díaz Comandante del Desfile Cívico Militar Acompañando al Comandante del Desfile Cívico Militar se desplaza el General de División José Gregorio Laya Pérez este de Estado Mayor del Desfile junto a los oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor de la organización de este majestuoso desfile General de Brigada Francisco Piña Mora coordinador del Ejército Bolivariano Contraalmirante Juan Fernández Duñez coordinador de la Armada Bolivariana General de Brigada José Sifontes García coordinador de la Aviación Militar Bolivariana General de Brigada José Gregorio Bravo García coordinador de la Milicia Bolivariana Estamos resueltos a ser independientes la independencia nacional ese es el proyecto ese es el fin independencia absoluta independencia o nada Compatriotas ante ustedes se presenta en el paseo monumental de los próceres el Bosque de Estandartes que representa las diferentes unidades y dependencias de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana enlazados entre sí en una sola agrupación demostrando unión disciplina lealtad fortaleza y sobre todo espíritu de cuerpo en este día tan solemne para la República imponentes y colmados de regocijos por perpetuarse en la historia donde su herencia es la independencia y la libertad soberana y absoluta y su misión de mantenerlas arraigadas en los corazones del orgulloso pueblo venezolano estandartes que traen a nuestra memoria tiempos del padre de la patria grande y libertador de seis naciones Simón Bolívar y de su gesta heroica junto a sus hermanos de lucha Estos estandartes representan la diversidad de nuestras unidades de los diferentes componentes militares Ejército Bolivariano Armada Bolivariana Aviación Militar Bolivariana Guardia Nacional Bolivariana el Comando de Operaciones de la Defensa Aeroespacial Integral y nuestra Milicia Bolivariana a quienes hacemos mención especial por ser los sentinelas permanentes y siempre dispuestos a luchar por la defensa integral de la nación Luciendo el histórico uniforme de un zar que estuvo presente en los campos en sacrificadas luchas por la libertad de los pueblos de América la Guardia de Honor presidencial nace el 12 de febrero de 1815 cuando nuestro excelentísimo libertador elabora el plan para la creación de un cuerpo con la denominación Guardia de Honor teniendo como misión específica custodiar al general en jefe y hacer el servicio que preveían las ordenanzas del ejército para los cuerpos llamados ante ustedes la representación de las mujeres patriotas del batallón Caracas aguerridas leales a la noble causa de la libertad desfilan inspiradas bajo el espíritu pleno de la libertadora del libertador Manuela Sáenz la pasión y constancia luchadora de la mujer siempre estuvo presente en la gesta emancipadora de la independencia sudamericana como madre soldada enfermera esposa un claro ejemplo de ello lo representa la caballereza del sol Manuela Sáenz quien participa desde joven en las tertulias y actividades por la independencia de su país seguidamente se aproxima ante la tribuna presidencial una agrupación representando la evolución histórica de los distintos uniformes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana comienza su pasaje el ejército bolivariano representado por el batallón del cuartel general del ejército general de brigada Daniel Florencio Oliari comandado por el coronel Henry Navas Rumbos desfilan con los uniformes de los fusileros del batallón Granaderos de la tercera división que participó en la gloriosa batalla de Carabobo bajo el mando del coronel Ambrosio Plaza esta unidad lleva el nombre del alcán del libertador quien llegase a Venezuela en el año de 1817 la armada bolivariana quienes portan orgullosamente el uniforme Brion como homenaje al único almirante en jefe de la guerra independentista y a los incontables hechos de armas en la lucha por la ansiada libertad la aviación militar bolivariana airosos lucen el primer uniforme de piloto que surcó nuestros cielos el 29 de septiembre de 1912 la guardia nacional bolivariana muestra activamente el primigenio uniforme azul pizarra representando a los pioneros hombres que dieron génesis a este insigne componente la milicia bolivariana uniforme histórico creado por nuestro comandante supremo Hugo Chávez como parte de la integración cívico-militar ante ustedes una representación del batallón Caracas comandado por el teniente coronel Joan Márquez Flores la unidad lleva la sangre ferviente de los patriotas que lucharon por nuestra libertad con elevado nivel de cohesión marcialidad espíritu de cuerpo y disciplina marchan los herederos de las glorias de Ayacucho quienes llevan el fuego sagrado de la campaña del sur la intrepidez y serenidad de esta unidad la llevó a alcanzar los elogios del ejército unido libertador luego de demostrar su valentía y coraje en el campo de batalla este batallón recoge los ideales sublimes de nuestros libertadores son mujeres y hombres valientes entre los valientes leales entre los leales su moralidad es ejemplar en esta etapa de la historia el batallón Caracas se mantiene como unidad élite y punta de lanza de la fuerza armada nacional bolivariana y en este día histórico 5 de julio recordando al general en jefe Simón Bolívar en su discurso de angostura señor dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta yo pues me cuento entre los seres más favorecidos de la divina providencia ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso fuente de la autoridad legítima depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación fuerza armada nacional bolivariana en su vocación su deber servicio y lealtad valor integridad y disciplina honor independencia o nada se aproxima la tribuna presidencial la universidad militar bolivariana de Venezuela con paso decidido porte marcial y en correcta formación los alfereces y guardia marina de la universidad militar bolivariana de Venezuela sueldo consolidado por el comandante supremo de la revolución bolivariana el 3 de septiembre de 2010 integrado por diversos institutos militares fundados desde hace más de 200 años Crisol donde se forman y capacitan los hombres y mujeres de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana inician este pasaje los tambores mayores de las academias militares de la universidad militar bolivariana de Venezuela quienes con su altivo y marro en silla el paso se convierten en la figura representativa y emblemática del arrojo temple valentía hidalguia que debe caracterizar al futuro líder de la fuerza armada nacional bolivariana formado en revolución a continuación desfila imponente la gran banda de guerra conformada por los cadetes de las academias de la universidad militar bolivariana de Venezuela tiene sus orígenes en la antigüedad para elevar la moral y el espíritu guerrero de los soldados en el frente de batalla guiándolos hasta el final de la misma con paso firme y constante hacia la gloria portan con gallardía sus instrumentos y atuendos que los distinguen como una unidad que marca la marcha en el quehacer diario de sus academias la actualidad las bandas de guerra son utilizadas para establecer y coordinar el paso de las agrupaciones a pie de los hombres y mujeres de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana inicia su pasaje la escolta que lleva el estandarte de la universidad militar bolivariana de Venezuela comanda la agrupación el general de división Ricardo Nicodemo Ramos director de la academia técnica militar hoy somos más que nunca soldados del pueblo somos el pueblo en uniforme el pueblo en arma independencia absoluta ante ustedes el curso militar de la universidad militar bolivariana de Venezuela agrupación conformada por los cursos militares curso naval y curso aéreo de la universidad militar en una majestuosa formación dando ejemplo de marcialidad fuerte y elegancia se acercan a la tribuna presidencial los alfereces del curso militar de la academia militar del ejército bolivariano instituto de formación de oficiales más antiguo de latinoamérica donde se forjan los hombres y mujeres dignos y útiles a la patria bajo un régimen fundamentado en la doctrina rovinzotiana que ha pegado al ideal bolivariano y en completa concordancia con las líneas estratégicas del proyecto nacional Simón Bolívar nacen estos futuros oficiales garantes de la libertad y precursores por el desarrollo de nuestro pueblo estos alfereces son dignos de representantes de la juventud venezolana igual centauros incansables y herederos de las glorias de Simón Bolívar ante ustedes curso naval guardiamarinas que se encuentran arribando a Puerto Seguro avivados por la flama de la doctrina bolivariana zamorista y mirandina se presenta la academia militar de la armada bolivariana donde son formados bajo la renovada concepción educativa militar de corriente constructivista que moldea en el joven del siglo XXI las competencias militares académicas físicas y actitudinales necesarias para su adecuado desempeño en las artes y en las ciencias navales para de esta forma honrar con su trabajo diario el llamado del libertador de independencia o nada los oficiales egresados de esta casa de estudios universitarios es un profesional con alto potencial para ejecutar funciones de comando con la eficiencia y eficacia que garantizan la seguridad y defensa integral de la nación de los espacios acuáticos e insulares tanto en acciones específicas como conjuntas y en las áreas de desempeño de flota aviación naval e infantería de marina decir ante ustedes la academia militar de la aviación militar bolivariana venezuela representada por el curso aéreo jóvenes alfereces damas y caballeros del aire quienes luego de un proceso de formación de cuatro años están próximos a cumplir dentro de dos días el sueño de convertirse en oficiales de la aviación militar bolivariana estos alfereces han culminado con éxito su proceso de formación bajo el plan de estudios Simón Rodríguez en el cual se integraba la formación teórico práctica con los avances tecnológicos desarrollados en el ámbito aeronáutico aplicados en las diferentes especialidades que integran a la aviación militar y a los conocimientos de las operaciones militares aéreas para el mantenimiento de la ingenuidad territorial la independencia y soberanía de la nación así como la defensa de la patria y sus instituciones son centinelas del pueblo fuerza armada al servicio de la paz interna garantes del orden previsores del desorden encauzados de la vida social y fieles cumplidores de la ley esos son sus apellidos específicos sintetizados con el nombre genérico de guardia nacional bolivariana estos jóvenes alfereces poseen una formación académica y militar de excelencia reciben durante este periodo educativo la orientación y el entrenamiento adecuado con miras a su desempeño como oficiales de la república el alfere de la guardia nacional ha sido estimulado a realizar criterios y actitudes que le permitan como futuro oficial y dirigente de nuestra fuerza armada nacional bolivariana llegar a acertadas apreciaciones para la toma de decisiones en su complejo ejercicio profesional una vez culminada su preparación académica y física estos orgullosos hombres y mujeres cumplirán labores en diversas unidades distribuidas en todo el territorio nacional pueblo de venezuela desvilan ustedes este glorioso paseo de los próceres en gallarga y marcial actitud al compás de la banda marcial los alfereces de la crepe técnica militar bolivariana jóvenes formados en su periodo de cuatro años quienes en julio próximo obtendrán el grado de teniente y de alferecer de avión técnico con el título de licenciado en ciencias y artes militares en las menciones de aeronáutica náutica comunicaciones y electrónica salud y servicios logísticos los alfereces y guayamarines revolucionarios de la academia técnica militar han sido formados con sólidos valores bolivarianos y éticos y su conducta está basada en la disciplina obediencia subordinación y sobre todo en un gran sentimiento de respeto sobre los derechos humanos la preparación académica proporciona al futuro oficial técnico la educación integral efectiva oportuna con las habilidades y destrezas capacidades técnicos científicas y gerenciales necesarias para mantener la capacidad operativa de los sistemas de armas de la fuerza armada nacional bolivariana y participar activamente en el desarrollo tecnológico de la nación nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de francisco de miranda antonio jose de sucre ese quiel samora simón bolívar esas son nuestras raíces nacionalistas antiimperialistas antioligárquicas y profundamente chavistas estamos resueltos a ser independientes la independencia nacional independencia es un proceso independencia absoluta se aproximan a la tribuna presidencial para iniciar su pasaje la agrupación representativa del sistema defensivo territorial esta gallarda y altiva agrupación es comandada por el ciudadano general de división Winston Hor Gregorio Archulio Andrade comandante de la 31 brigada de infantería mecanizada la presente unidad está conformada por los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana que forman parte esencial en la estructura de las agrupaciones territoriales de fuerzas y medios destinadas para la defensa de un espacio del territorio nacional estadal municipal y parroquial representadas por las regiones estratégicas zonas operativas y áreas de defensa integral el concepto estratégico militar venezolano vincula estrechamente a la fuerza armada nacional bolivariana con el pueblo aprovechando los recursos y medios de cada región del país organizándolos para la defensa integral de la nación la creación y reactivación de las regiones de defensa integral es una concepción revolucionaria que hace de nuestra nación una verdadera potencia cuyo poder defensivo militar está dispuesto para mantener al país libre de cualquier incursión extranjera el sistema defensivo territorial se define como un conjunto de medidas y actividades de carácter patriótico bolivariano económico militar de seguridad y orden interno diplomático jurídico de protección civil de seguridad ciudadana y ambiental y los órganos entidades y empresas que las implementan desde tiempo de paz y ejecutan en situaciones excepcionales en todos los niveles del ámbito nacional tanto en el campo de la lucha armada como en el de la no armada las unidades operativas de la fuerza armada nacional bolivariana operando bajo la organización de las redis sodi y adi planifican y ejecutan operaciones de desgaste golpe y maniobra y de resistencia en perfecta integración al pueblo organizado destinadas a la defensa integral de la nación hoy día la operatividad de esta agrupación territorial de fuerzas y medios ha arrojado resultados satisfactorios ante la tribuna presidencial los servicios institucionales de la guardia nacional bolivariana comanda la agrupación el ciudadano dependiente coronel José Arellano Carmona esta agrupación está representada por los efectivos del servicio de orden público el cual es una unidad de intervención que son empleados cuando sea necesario la aplicación del principio de masa y causar un efecto psicológico se emplea para operaciones de contención de ciudadanos en manifestaciones pacíficas o no pacíficas complementa la agrupación los efectivos de la guardia del pueblo nacida en revolución legado de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías esta unidad cumple funciones de articulación social sin límites igualmente se desplazan los efectivos militares del servicio de seguridad ciudadanas urbados y capacitados para la conservación de la paz pública en todo el territorio nacional en beneficio del bienestar colectivo y la paz social se presenta ante la tribuna presidencial con paso decidido la agrupación representativa del cuerpo de policía nacional bolivariana la cual es la principal fuerza de seguridad civil a nivel nacional su misión es mantener y restablecer el orden público garantizando el derecho constitucional de los ciudadanos y ciudadanas de participar en reuniones y manifestaciones siendo necesaria una actuación profesional sustentada en los derechos humanos aplicados a la función policial garantizando la defensa de las personas la sociedad y el estado y la cooperación con otras instituciones y en el paseo monumental de los próceres se presenta la milicia bolivariana donde el pueblo puede la patria se crece rumbo al millón se aproxima la tribuna presidencial umbrioso corcel una representación del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora héroe epónimo de la milicia bolivariana defensor de la justicia social luchador por la igualdad acompañado por cuatro jinetes emulando la resistencia histórica de nuestro país tierra y hombres libres horror a la oligarquía avanza la imagen de la divina pastor el morral de chávez en este paseo monumental de los próceres comanda la agrupación general de brigada jose celestino gonzález jefe de medios de milicia para la sodi miranda pertenecientes a la promoción general de brigada daniel florencio oliari ante ustedes una representación de las unidades de milicia territorial de las 119 áreas de defensa integral integrada por las diferentes unidades tácticas de apoyo de combate y apoyo de servicio de combate su empleo se fundamenta en tres exigencias estratégicas su carácter territorial defensiva y popular actualmente se encuentran graduados dos mil quinientos milicianos y milicianas tiradores de iglax mil doscientos treinta milicianos y milicianas francotiradores trescientos mil cuarenta y cinco milicianas y milicianos entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria y cuatro mil trescientos dos milicianos como fuerza de acción especial milicia bolivariana fiel al legado del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez rumbo al millón en el paseo monumental de los próceres hoy cinco de julio se presenta en perfecta unión cívico-militar una representación de los cuerpos combatientes y los consejos productivos de trabajadores CPT conformado por los trabajadores de las empresas instituciones públicas y privadas su misión es garantizar la continuidad operativa y administrativa ante cualquier tipo de amenaza que afecte su normal desenvolvimiento están representados por Cante B PDVSA Corpo ELE Metro de Caracas Alimentación y el CENIA milicia bolivariana un cuerpo estratégico del estado venezolano que no solamente representa una bisagra entre el pueblo y la fuerza armada sino que ha venido dando pasos consolidados en torno a su doctrina organización y hoy en día la vemos más comprometida con los intereses de la patria rumbo al millón milicia bolivariana ante ustedes una representación de formaciones especiales y los diferentes frentes de milicia conformado por campesinos mujeres estudiantes pescadores comunicadores sociales cuya misión es la de complementar a la fuerza armada nacional bolivariana para incrementar su poder de combate hay que avanzar por el camino de las milicias ideas y milicia que creación de nuestro comandante supremo Hugo Chávez en un solo plan en una sola estrategia de la fuerza armada nacional bolivariana con su consenso estratégico de defensa integral de la nación todo el liderazgo militar ama y cree en la milicia por eso debemos vincularla a las organizaciones sociales a las comunas del país defendiendo territorialmente la patria la patria de Venezuela milicia bolivariana que creación del comandante supremo Hugo Chávez cumpliendo la orden del comandante en jefe de nuestra fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros la fuerza de milicia nacional bolivariana a un millón de hombres y mujeres uniformados y armados para la defensa de la seguridad la soberanía y la integridad de nuestra amada patria Venezuela se presenta un agrupamiento popular de defensa integral de recientemente creación y activación conformado por las unidades populares de defensa integral para el cumplimiento de la misión de contribuir al mantenimiento del orden interno seguridad y defensa y desarrollo integral en los espacios delimitados por las parroquias comunidades y su estructura social unidades integradas por el poder popular base del sistema defensivo territorial organizaciones que fortalecerán sustancialmente desde el punto de vista estratégico del poder defensivo de la patria la milicia bolivariana cuerpo estratégico del estado venezolano que no solamente representa una bisagra entre el pueblo y nuestra fuerza armada nacional bolivariana sino que ha venido dando pasos consolidados en torno a su doctrina organización y hoy en día la vemos más comprometida con los intereses de la patria milicia bolivariana rumbo al millón ideas y milicias y en el paseo monumental de los próceres se presenta el poder popular inicia inicia su pasaje por la avenida monumental del paseo de los próceres una representación de los semilleros de la patria pertenecientes a la fundación Manolita Sainz que desde hace cinco años se encuentra rescatando reimpulsando la cultura dentro de los urbanismos de ciudad de una socialista ahí están esos niños y niñas semilleros de la patria herederos del libertador Simón Bolívar quienes nos representan como una vestimenta típica de todas las regiones de Venezuela están presentes nuestros jóvenes niñas y niños con ese colorido de la patria grande hoy 5 de julio independencia absoluta representaciones del pueblo de Venezuela de nuestra cultura niñas y niños semilleros de la patria de la patria grande de Bolívar de Zamora de Miranda y de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías por una independencia absoluta y total 5 de julio seguidamente se aproxima el vehículo insignia escoltado por 24 centinelas pertenecientes a la diversidad de misiones socialistas que hoy en día contribuyen al apoyo y dignificación de nuestro pueblo en todos los ámbitos gracias a esas ideas revolucionarias y socialistas nuestro comandante supremo Hugo Chávez que sigue siendo apoyadas y fortalecidas por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro ante ustedes una representación de las grandes misiones socialistas cuyos objetivos principales han sido profundizar el alcance de la política a fin de contribuir a la suprema felicidad allí están representadas por la misión José Gregorio Hernández misión somos Venezuela misión hogares de la patria movimiento por la paz y la vida también se hace presente la misión Robert Serra misión a toda vida Venezuela misión negro hipólita la gran misión chamba juvenil misión barrio adentro salud misión barrio adentro deportivo nuestra juventud deportiva frente Francisco de Miranda hoy 5 de julio con alegría y con emoción el poder popular representada por la misión nevado ahí está representada misión nevado jóvenes revolucionarios conduciendo esta misión se hace presente también la misión vivienda vivienda digna para el pueblo de Venezuela presente en el paseo monumental de los próceres la misión Robinson misión Rivas misión Sucre hay que estudiar así decía nuestro comandante supremo Hugo Chávez también se hace presente la misión barrio nuevo barrio tricolor misión amor mayor misión árbol presente también misión huayca y puro alimentación misión milagros y la misión cultura nuestra misión de identidad misión saber y trabajo y la misión piar presentes en el paseo monumental de los próceres el poder popular 5 de julio nuestra independencia las misiones sociales son un ejemplo elocuente de lo mucho que puede hacerse cuando existe voluntad política cuando existe decisión política de un gobierno para trabajar junto al pueblo y por el pueblo allí están las grandes misiones ejemplo de la patria y han venido convirtiendo el centro del núcleo central en la política del gobierno revolucionario Chávez vive la patria sigue poder popular viva venezuela a continuación proyección audiovisual institucional de la fuerza armada nacional bolivariana dijo bolívar aquel día con ciudadanos me ruborizo al decirlo la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás pero ella la independencia es la puerta abierta que nos permitirá reconquistar todos los demás bienes para la patria y para el pueblo con vuestros soberanos auspicios y con todo el esplendor de la gloria y con todo el esplendor de la libertad es un día de celebración felicidades fuerza armada nacional bolivariana felicidades pueblo de venezuela feliz día de la independencia no teníamos mejor manera para conmemorar este día de hoy que precisamente celebrándolo siendo independientes como somos de nuevo ya no somos colonia de imperio alguno ni lo seremos más nunca jamás gracias a Dios gracias a nuestro pueblo gracias a nuestros soldados sin una fuerza armada consciente sólida patriótica y bolivariana no habría independencia ni habría patria y le decimos hoy a los que pretenden elegirse como amos y capataces aquí hay un pueblo y una fuerza armada unidos para ser libres hoy y siempre independencia o nada dijeron los libertadores y aquí estamos de pie independientes más rebeldes y soberanos que nunca somos libres y seremos libres por el camino de la revolución paracaidistas bolivarianos en el aire paracaidistas por Venezuela el 22 de mayo de 1979 se crea el equipo de caída libre militar los gavirales del ejército el cual está formado por profesionales de nuestro ejército bolivariano y es una unidad de fuerza de acción especial adiestrada para conducir operaciones de infiltración donde ningún otro sistema puede ser utilizado para ello ejecuta operaciones aerotransportadas utilizando medios aéreos para trasladar su personal y equipos y lograr así ubicarlos dentro del territorio enemigo convirtiéndose en el brazo largo de las operaciones militares utilizando la caída libre como medio de infiltración siendo este el elemento principal para el cumplimiento de la misión las infiltraciones son opciones que tiene el comandante para colocar medios dentro del área de operaciones militares para ello se vale de operaciones aerotransportadas y utiliza las técnicas de caída libre militar en sus dos métodos grandes alturas altas aperturas son saltos desde aeronaves a grandes alturas a 35 mil pies y altas aperturas de parcaídas a 20 mil pies en este método el combatiente parquedista es revolucionario sargento mayor de primera Eduardo José Marín Otero asimismo ejecuta una operación aerotransportada en el envolvimiento vertical para luego hacer una navegación sigilosa coronel Félix Osvaldo Mendoza Rodríguez aterrizar en un punto X y llevar a cabo la misión encomendadas grandes alturas bajas aperturas son saltos desde grandes alturas desde una aeronave a 35 mil pies de altura y bajas aperturas del paracaídas a 5 mil pies en este método el combatiente paracaidista ejecuta una operación aerotransportada de envolvimiento vertical de precisión en un punto X y lleva a cabo la misión asignada mayor Ángel Estebas Paredes Cárdenas en estas técnicas de infiltración son ejecutadas en condiciones limitadas cuando el medio ambiente operacional impide que sean utilizados otros medios o cuando la misión necesita en un alto grado de clandestinidad en el territorio enemigo donde ninguna otra unidad tenga acceso sargento supervisor Ronald Rafael Rodríguez Ortiz para estas operaciones aerotransportadas de infiltración nuestro equipo de caída libre militar cuenta con un equipamiento especial de reciente dotación en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el ámbito deportivo han participado en diferentes competencias a nivel internacional Coronel Pedro Antonio Sierra Pérez en las modalidades de precisión en las modalidades de precisión trabajo relativo secuencial poniendo muy en alto el nombre de nuestra nación demostrando una destacada participación en diferentes partes del mundo como España Trinidad y Tobago Cuba China Corea y recientemente se encuentra preparando para participar en el 42 campeonato mundial de paraguidismo militar en la República de Hungría en el próximo mes de agosto paraguidistas por Venezuela nada nos detiene Fuerza de acción especial FAES emula el blandir en el viento de la espada del libertador esta vez el paseo monumental de los próceres con el paso unísono vivo y energico de las unidades al trote de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana conformadas por unidades de fuerzas especiales y tropas de acción rápida las cuales son unidades con capacidades extraordinarias en la lucha contra la subversión operaciones de contraterrorismo reconocimiento de corto y largo alcance comanda la agrupación el contralmirante Edward Alexander Ojeda comandante de la octava brigada de comandos de mar federalísimo Francisco de Miranda unidades de paracaidistas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana paracaidistas por Venezuela unidades de fuerzas especiales del ejército bolivariano ser antes que parecer unidades de caribe de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana caribes por Venezuela unidades de selva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hijos de la selva siempre en la frontera de manera coordinada al avance de las fuerzas y acciones especiales se presentan sobrevolando el paseo monumental de los próceres los sistemas a reacción de la aviación militar bolivariana aviones K8W del grupo aéreo de caza número 12 unidades de comandos de mar de la armada bolivariana pistas a gas impacto fulminante comandos de mar los sistemas a reacción de la aviación militar bolivariana al servicio de la defensa y soberanía nacional en esta oportunidad al avance de las unidades de fuerzas especiales se presenta una formación de aviones F-16 dragones protectores y vengadores de la aviación militar bolivariana unidades de comandos de la aviación militar bolivariana comandos del aire prestos a intervenir como punta de lanza del sistema de defensa aérea nacional se presenta los aviones Sukhoi 30 MK2 del grupo aéreo de caza número 13 libertador Simón Bolívar unidades de grupo de acciones de comando de la guardia nacional bolivariana honor sacrificio y valor comandos por Venezuela unidades de comando nacional antiextorsión y secuestro de la guardia nacional bolivariana contra la delincuencia organizada contra el secuestro y visitadores con la libertad y lujo y secuestro contra las nacionales fuerzas de acción especial de la milicia bolivariana samorista mar por Venezuela somos antiimperialistas y chavistas agrupación femenina de fuerzas de acción especial aguerridas hasta la muerte hasta la muerte agrupación de fuerzas de acción especial de la policía nacional bolivariana justicia honor y lealtad fuerzas policiales jurídico bombón car como not carving lujo de comando fuerzas de especial lujo de comando fuerzas policiales bombón PP y lealtad giro de comando buz arcas de UntTwitter weapons den nuestra gloriosa historia de aquel 5 de julio de 1811, hace 207 años, fue declarada en Caracas nuestra independencia de Venezuela del yugo moribundo Imperio Español. Hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, unidad, lucha, batalla y victoria. Somos el pueblo en armas, en el soldado del ejército, en el marino, en el hombre del aire, en el del guardia nacional y en el de la milicia bolivariana, vibra, limpia y gallarda el alma de Venezuela. Hoy, 207 años después, es relevante tomar conciencia del concepto histórico de nuestros antecedentes como pueblo, para poder continuar irreversiblemente rompiendo las cadenas de la opresión y la explotación. Es exaltar la pasión que acompañó a Simón Bolívar en su monumental gesto independentista, que derrotó la tiranía del Imperio Español, por crear un mundo de naciones donde impere la libertad, la igualdad y la justicia. Es destacar el espíritu de lucho del Comandante Supremo, Hugo Chávez, en su ardua y titánica tarea, por dejarnos una patria socialista, de igualdad, de inclusión, de justicia social, verdaderamente libre, soberana e independiente. En el marco del concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación. Desmírate ustedes las unidades representadas por la integración de los medios militares. Comanda la agrupación de las unidades motorizadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano general de brigada, Maltín Javier Tillerumarín, comandante de la brigada de defensa aérea de los llanos. Comienza el pasaje de la agrupación, se despliega rápido el sistema misilístico y glas, de gran versatilidad, movilidad y letalidad, contra blancos, a ellos a baja cota y misiles cruceros, contando con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con miles de profesionales entrenados y adiestrados en el sistema. Al igual de contar con un número suficiente de estos misiles para la defensa del espacio aéreo soberano sobre cada metro. Se presentan ustedes el 312 Grupo de Caballería Motorizada General de Brigada, Juan Pablo Ayala, unidad insignia de la Caballería de Venezuela, comandado por el Teniente Coronel Carlos Esteban Castillo León. Esta unidad participó en la gesta histórica revolucionaria el 4 de febrero de 1992. Actualmente cuenta con el sistema de armas BTR-80, vehículo blindado de transporte de personal con capacidad anfibia, posee un cañón principal de 30 milímetros y una ametralladora coaxial como armamento secundario. Seguidamente se presenta en el vehículo anfibio de combate de infantería BN1, a prueba de 21 toneladas, tracción 8x8, con autonomía de 800 kilómetros. Su armamento es una ametralladora de 30 milímetros, una ametralladora coaxial de 762 milímetros y lanzacumígenos de 76 milímetros. Su tripulación está conformada por un operador jefe de tanto y artillero. A continuación, el 434 Grupo de Artillería de Lanzacohetes Múltiples Generales Jefe Alberto Miules Rojas. Esta unidad de artilleros de cohete es comandada por el Coronel Juan Carlos Marcanos González. Esta insignia unidad asume como misión el continuo y apoyo oportuno de fuego estratégico en todo el territorio nacional. Seguidamente, el 435 Grupo de Artillería de Lanzacohetes Múltiples Esmerge 300 milímetros, Col. Juan Vicente Bolívar y Ponte, comandado por el Teniente Col. Edinson José Martínez Prato. Esta unidad es activada en el marco de la doctrina militar, volvería en el campo de la artillería con el sistema de lanzacohetes múltiples Esmerge 300 milímetros. De manera coordinada al avance de las unidades mecanizadas, se presentan los sistemas F-16 y Sukhoi-30 de la aviación militar bolivariana, sobrevolando el monumental paseo de los próceres, en maniobra coordinada del Sistema de Defensa Nacional. Seguidamente, les gira ante nosotros la agrupación de sistemas de cañones Su-23 de fabricación rusa. A continuación, Gallardo y Potente les gira ante nosotros el Sistema Misilístico Pechola, complejo de fabricación rusa, con capacidad de combatir aeronaves a corte y mediano alcance, y gran altura destacando en su historial. Ser el Sistema Misilístico con mayor eficacia y número de derribos en la historia de los conflictos mundiales. Le sigue el Sistema PUC M-2E, arma de última generación, con heredades capacidades tecnológicas para la guerra antiaérea, y un alcance de destrucción de hasta 50 kilómetros, con la capacidad de combatir diferentes blancos aéreos. Ante ustedes, el imponente y legal complejo misilístico, Anteis 2500, arma estratégica de la revolución para la defensa del espacio ultraterrestre y subyacente de la nación, el mismo cuenta con capacidad de combatir blancos de hasta 200 kilómetros. Cierra la agrupación, valientes y determinados a defender el cielo patrio. Destilan de ustedes el último equipamiento adquirido en revolución a la República Popular China, para la consolidación de la defensa del espacio integral. La soberanía 12 de Creta, se ejerce. Igualmente se presentan las lanchas de combate fluvial Guardián 25 y Piraña de la Armada Bolivariana, embarcaciones de alta movilidad utilizadas por la Armada Bolivariana, con la finalidad de patrullar y controlar los espacios fluviales de nuestro país. Se caracteriza por ser medios de reconocimiento y protectores de nuestros ríos. Así mismo se presentan las lanchas de acción rápida del Comando de Guardián 25 y Piraña de la Armada Bolivariana, los cuales, destinadas para la búsqueda de ensalvamiento en la mar, también utilizadas para la visita y registro de las embarcaciones en Altamarra, construidas en el año 2016 de fabricación polaca, entregadas a la Armada Bolivariana en el año 2017, son embarcaciones modernas de fibra de vidrio y tubo inflable, que desarrollan alta velocidad y poseen excelente maniobrabilidad, diseñadas para operar en un rango de 25 a 55 nudos, en bares tipo 1 y 2. Se aproximan las unidades motorizadas de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante su entrenamiento, son capacitadas para la destreza y habilidades que le permiten evadir obstáculos, sobrepasar espacios indicados y avanzar hacia el objetivo con las motocicletas. Ante ustedes, el vehículo de reconocimiento y orden público, BN4, es una unidad de choque, cuya misión es proporcionar protección y cobertura previa a las unidades. Se presentan, si ustedes, los vehículos BN4, el Comando Nacional Antiestrocen y Secuestros, los vehículos antibotín y obstáculos modelos APB1, barrera automática, seguidamente el vehículo multifuncional de disuasión modelo WST1, camión con disparo de agua de fabricación China. La unidad motorizada de la Policía Nacional Bolivariana fue fundada el 22 de mayo de 2015, surge de la necesidad de dar respuesta con serenidad de un grupo élite en apoyo a los servicios subsistemas operativos de la Policía Nacional Bolivariana, y cuya misión fundamental es proteger a los ciudadanos ante situaciones altamente complejas, intensas y específicas que presentan un riesgo o vulnerabilidad a sus derechos y garantías constitucionales. La Policía Nacional Bolivariana sirviendo para dignificar la vida de nuestro pueblo, tiembla tierra, ruge y despacio, cuando el blindado se acerca a triunfar. Inician su pasaje, las unidades mecanizadas y blindadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comanda la agrupación del ciudadano general de Brigada, tanquista José Antonio Burgabatista, comandante de la 41 Brigada blindada, a bordo del sin sofisticado sistema vistas, o bus autopopulchado de 152 milímetros. Se presenta ante ustedes el 311 Batallón de Infantería Mecanizada, libertador Simón Bolivar, comandado por el excediente coronel Márquez Vargas, esta insinuidad está equipada con los sistemas de armas de ataque y defensivo más avanzados en la guerra. De manera coordinada al avance del imponente huracán blindado, se presentan los sistemas de ala rotatoria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representados por helicóptero Cougar AS-532 de la Aviación Militar Bolivariana. ...vehículos de infantería de Marina, versión tanque ligero PN-16, vehículo alfibio a oruga de 28 toneladas, con autonomía para recorrer 500 kilómetros, posee armamento principal, un cañón de 105 milímetros, acompañado por una metralladora de 12.7 milímetros, una metralladora coaxial de 162 milímetros, y lanza fumígenos de 76 milímetros. Su tripulación está conformada por un jefe de tanque, operador artillero y emunicionador. Tanque anfibio, que tiene una capacidad de disparar misiles antitanque, un alcance de 5 kilómetros y capacidad para desembarcar varios kilómetros de costa, contribuyendo en el poder de fuego, apoyo a las unidades del cesteño. Mientras el vehículo de combate, infantería de Marina PN-18, es un vehículo anfibio a oruga de 26 toneladas, con autonomía para recorrer 500 kilómetros, posee una metralladora de 30 milímetros, una metralladora coaxial de 762 milímetros. Sobrevuelan el pasaje los helicópteros M.I. 17. ¿No me reconocéis? Yo soy Bermúdez. Se presenta ante la tribuna presidencial, el glorioso 412 batalló plicado a general en jefe, José Francisco Bermúdez, comandado por el teniente con el Jesús Manuel Carpio Medina, creado el 28 de febrero de 1945, acantonado en el puerto de Paranacay, ubicado en la ciudad de Valencia, Estado Carapoco, cuenta con el informe de tanque T-72B1, de fabricación rusa, el cual posee como armamento principal un cañón de alto calibre de 125 milímetros. Se aproxima el 413 batalló plicado, en la televisión Pedro León Torres, su valor da miedo a la carunga, unidad tanquista por excelencia. Comandado por el teniente con el subyacen a mil rondos barrios, esta unidad ha evolucionado de acuerdo a los tiempos poderosos, incorporando al poderoso T-72B1, siendo un batallón fuerte estante. Helicópteros MI-35. A continuación, el 415 Grupo de Artillería de Campañamiento General de División, Juan Jacinto Lara, fue creado por disposición del Comandante Supremo Líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en el marco de la modernización del ejército bolivariano, el 26 de marzo de 2012. Equipado con modernos sistemas de fabricación rusa, entre ellos, el Opus Autopopulsado, de 152 milímetros, destinado para batir baterías de antillería enemiga, carros de combate, obras defensivas, neutralizar puestos de comandos, centros de comunicaciones, y objetivos logísticos del enemigo. Seguidamente, destilan de ustedes los sistemas mixtas del 435 Grupo de Artillería de Campañamiento Autopopulsado General de Jefe, Bartolomé Salomra, comandado por el Teniente Coronel José Luis Calzada. Esta unidad, es que activada con modernos sistemas de fabricación rusa, entre ellos, el Opus Autopopulsado Mixtas, de 152 milímetros, destinados para batir en blancos a 30 kilómetros bajo cualquier condición meteorológica y de luminosidad. Artilleros de Coraza, en defensa del suelo patrio. Lealtad, compromiso revolucionario, destilan de ustedes la agrupación de proyectos de recuperación de los sistemas unidados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandado por el ciudadano coronel, José Antonio López Acedero, director del Centro de Mantenimiento de Brindados. A bordo de un vehículo prototipo Scorpio 190, como una propuesta para su modernización. Hoy, cuando se conmemora 207 años de la declaración de independencia absoluta de nuestro país, trabajamos arduamente para proteger nuestra independencia nacional, materializando estos proyectos de recuperación y modernización en el área de brindados, los cuales son el producto de los recursos financieros otorgados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano, ciudadano, Nicolás Maduro Moros. Y a pesar del bloqueo económico imperial, permitió la recuperación de tanques medianos AMT-30, vehículos finalos AMX-13, M56, vehículos de reconocimiento Dragón 300, vehículos de multipropósitos, que una para atender el despliegue de la 43 brigada de artillería. Maniobra aérea alegórica al duosentésimo séptimo aniversario del día de la firma de la acta de la independencia y día de la patria y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo el comando del ciudadano general de división Hernán García Perozo, comandante de la base aérea general en jefe Rafael Urdaneta, asistido por su estado mayor en representación el ciudadano general de brigada Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, subdirector de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Se presenta, raudo y a máxima velocidad, un avión F-16, Dragones, protectores y vengadores del grupo aéreo de caza número 16, ejecutando un vuelo rasante a máxima velocidad para realizar un viraje de 360 grados por su derecha, sosteniendo nueve gravedades de Fuerza G. El emblema que hoy alegóricamente mostramos al mundo es una estampa de libertad y poderío aéreo que durante largas páginas en pro de la independencia digna y patriota seguimos llevando para hacer saber al mundo que aquí se vuela en revolución, en socialismo, en libertad, con sentido popular, a pesar del bloqueo inclemente de las potencias imperialistas del norte y que no ha permitido fracturar el espíritu de la gran familia Dragón para mantener por más de 35 años estos aviones en vuelo. La aviación militar bolivariana como componente esencial de la defensa estratégica nacional, punta de lanza de nuestra independencia y revolución bolivariana, en esta oportunidad se presenta como máximo exponente un avión Sukhoi 30MK2 del grupo aéreo de caza número 11, los diablos, vencer o morir, ejecutando igual maniobra de máximo rendimiento. Gracias al reto asumido, esta unidad de combate tiene la capacidad de operar el sistema Sukhoi 30MK2 con personal venezolano, contando no sólo con pilotos calificados en el sistema en cuanto al empleo de su complejo armamento, sino también de pilotos instructores. Aves de paz y de libertad surcarán los cielos siempre azules de Venezuela y si la patria algún día exige de vuestra exnegación, sacrificio, lealtad y valor, ustedes entenderán que somos los herederos del padre de la patria. Aviadores militares bolivarianos, leales siempre, traidores, ¡nunca! 5 de julio 1811, 5 de julio 2018, 207 años que fue declarada en Caracas nuestra independencia de Venezuela. Participación de haber concluido el desfile cívico-militar, hoy, Día de la Patria, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y conmemorando los 207 años de la independencia de Venezuela hacia los 200 años del Congreso de Angostura. En este proceso emancipador venezolano inició irreversiblemente el 19 de abril de 1810 con una proclamación popular que finalmente condujo el 5 de julio de 1811 la declaración formal de la independencia de Venezuela, Día de la Patria, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como manifestación de voluntad del pueblo de Venezuela. Hoy más que nunca tenemos patria y por circunstancia seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Aquel 5 de julio representa hoy más que nunca el urgente recordatorio de quienes son nuestros históricos enemigos que apostaron por la sumisión de Venezuela ante los poderes imperiales y hoy besan las manos de aquellos sus amos de siempre. Pero hoy somos antiimperialistas, antioligárquicos y profundamente chavistas. Hoy, al cumplirse un nuevo aniversario del 5 de julio y lo que él significa como fecha genética de la liberación nacional, sigue siendo la encender y destelar el ideal de la patria buena que los venezolanos de este tiempo debemos alzar como emblema de nuestra lucha a la vez que ponemos todo el empeño en lograr resonantes y definitivas victorias contra la actual adversidad como ayer lo hicimos al vencer el poderío colonialista que nos mantenía encadenados. Aquella hazaña desarrollada entre 1810 y 1830 y que permitió el pleno desarrollo de seis naciones lideradas de la independencia colonial ha sido el más circular desempeño de los venezolanos estar a la exigente altura de los retos que tenemos planteados en esta hora será la plena continuación de aquel esfuerzo extraordinario cristal cristalizado por nuestros héroes independentistas y más aún honrar el sacrificio de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Todo este andamento histórico nos refleja que nuestro pasado está vivo y nos enseña que hemos sido y seguimos siendo consecuencias de las adversidades pero también nos señala que gracias a ella hemos podido vislumbrar colectivamente lo que nos resulta impostergable tener patria definitivamente ganar una patria independiente y soberana para nuestros hijos e hijas la patria perpetua y feliz en la que siempre hemos querido vivir Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esequivo nace en el esequivo y comandante en jefe le participo que los actos y el desfile conmemorativo del día de la declaración de nuestra independencia y día de la fuerza armada nacional bolivariana han concluido muy bien general cada día como el de hoy un país entero un pueblo entero siente el orgullo de tener militares como los militares venezolanos que están que están al servicio de una causa revolucionaria que viene de más de doscientos años nuestro pueblo siente el orgullo de tener un ejército con la fuerza la organización y la disposición de combate como el ejército que hemos visto hoy aquí nuestro pueblo siente el orgullo de tener una armada lista para defender mares y ríos y defender la dignidad y el honor nuestro pueblo siente el orgullo de tener una aviación militar bolivariana del alto nivel profesional tecnológico y moral como la que hemos visto surcar los cielos de la Caracas de este 5 de julio del 2018 nuestro pueblo siente el orgullo por su guardia nacional bolivariana ayer y hoy aplaudida por su defensa de la paz ciudadana y nuestro pueblo siente el orgullo como lo hemos visto al ver desfilar con disciplina con sus armas y con su fuerza a la milicia nacional bolivariana rumbo a un millón de milicianos y de milicianas nuestro pueblo siente en su corazón que Venezuela tiene una fuerza armada nacional bolivariana poderosa que defiende la libertad que defiende la soberanía y a la república y puedo decir como comandante en jefe constitucional me siento orgulloso de los militares venezolanos me siento orgulloso de esta fuerza armada nacional bolivariana refundada por nuestro comandante Hugo Chávez no haró en el mar el comandante Hugo Chávez bolívar espíritu inmortal de esta tierra no harás en el mar bolívar no hay historia grande hoy en el siglo 21 historia grande de este pueblo y de esta fuerza armada felicidades felicitaciones ha sido un 5 de julio especial ha sido un 5 de julio de poder militar de poder patrio los felicito militares pueblo de nuestra Venezuela del siglo 21 tenemos patria porque tenemos fuerza armada nacional bolivariana para rato felicidades felicitaciones gracias mi comandante en jefe sus palabras se harán llegar a todo el personal que participó en este desfile además dígale al personal que he ordenado una semana de permiso para todos en reconocimiento a este esfuerzo tan hermoso de este desfile histórico que hemos presenciado el día de hoy felicitaciones gracias mi comandante en jefe chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos no por siempre el sol el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo mi comandante en jefe permiso para retirarme autorizado independencia o sea y y y y y y Y yo Rafael Rodríguez Díaz, comandante del desfile cívico-militar, en celebración del Día de la Patria, Día de la Fuerza Armada Nacional Polgariana, y conmemorando los 207 años de la independencia de Venezuela. Nacimos a calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora, y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y del libertador Simón Bolívar. Esas son nuestras raíces nacionalistas, antiimperialistas, antioligárquicas, y profundamente chavistas. Hoy, 5 de julio, hemos presenciado en este paseo monumental de los próceres, nuestro Día, Día de la Patria, Día de la Independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nos sentimos orgullosos y orgullosas, como soldados patriotas bolivarianos revolucionarios, de tener una Venezuela libre, soberana e independiente. En nombre del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, agradece a todo el pueblo de Venezuela, por haber asistido en este paseo monumental de los próceres, a presenciar el Día de la Patria, el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el Día de la Independencia. Destacar lo que ha sido la participación de unos 25.000 hombres y mujeres, que en el paseo monumental de los próceres han conmemorado, a través del desfile cívico-militar, los 207 años de la firma del acta de nuestra independencia, y de igual manera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pudimos ser testigos de un desfile que contó con la tecnología de punta que caracteriza hoy a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el apoyo de países hermanos, como la República Popular China, la Federación Rusa, entre otras naciones, que han decidido apoyar este proceso para un mundo multipolar y multicéntrico. Con esta información, nosotros despedimos lo que ha sido esta fiesta nacional a través de la transmisión conjunta en radio y televisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!